Desde los 70's hasta el infinito Voy en mi canal, carnal Raponder Mitos y leyendas, mas leyendas que mitos Manten lo real, aquí no hay nada que esconder Desde los 70's hasta el infinito Voy en mi canal, carnal Raponder Esta canción se llama... ¿Cómo se llama? Violencia Consciencia ¿Y el beat es de? De Keiko Beats Ok, ahí les va Subele poquito, no, carnal Yo Shaitan Boys en la casa, perros Es el Yeko Yo A ver por si se me va algo, no se fije Besos a mi madre Que siempre esta conmigo Me da sus consejos Para que yo los agarre Pues no le hago caso Me ha gustado la violencia Como le ha llegado, compa Pues aquí en Guanajuato Donde traigo a mi flota Me dijeron calmado Por las calles de Chicago Pues aquí te cortan el pescuezo Si la andas tu cagando De tus organos una feria Andan sacando A veces ando periqueando De otras veces me miran Relajado Camino por las calles de Chicago Si tu quieres ver La violencia Vente para este lado Se me ha terminado La paciencia, compa Mi jefa arrepentida Al mirarme Borracho o tirado A ver tu cara reflejada Sol al muerte de un balazo A la cara Te vas despidiendo del ambiente Debes de estar consciente Que en esta vida se termina Solo hay dos salidas Solo tu sabras Cual escogerás Violencia y conciencia Ese es tu final Violencia y conciencia Se ha acabado la paciencia Violencia y conciencia Violencia y conciencia Me ha llegado La maldita violencia Violencia y conciencia Te traigo en este tema Un poco de lo que yo miro Que pasa allá afuera Mucha delincuencia Y también pobreza Todo eso es dardo pero Traigo la conciencia En esta rima intensa Para que guachesque La cosa es seria allá afuera Las calles no perdonan Las calles si te cobran Pero con tu vida Si tu andas en la movida Lleva la calmada Y vas a vivir en paz Lleva tu vida a rezar Y en cualquier rato Vas a caer Porque así es Cualquier paso es falso que tu des Ya no volverás a ver la luz otra vez Solamente tu jefa Llorando en el panteón Por no tener la conciencia De lo que pasaba Arededor El perdió En el mundo de las drogas Se quedó No vale la pena Las pandillas Sicarios y narcos No deja nada bueno Piénsala dos veces Mi convoy Donde no encontrará La salida Más la tumba O prisión La neta Esta cabrón Pa' que tenga reflexión Antes de enredarte En las redes De la perdición Violencia y conciencia Se ha acabado la paciencia Violencia y conciencia Me ha llegado la maldita violencia Yau yau El video Déjame un comentario Que abajo te leo Ander Channel